En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo de dibujo lineal. Para empezar vamos a hacer un óvalo grande en la parte superior de la plancha, más o menos en la mitad, y un óvalo un poco más pequeño en la parte inferior. Y estén alineados. Entonces de esta manera, ya que están alineados, vamos a unirlos con una línea un poco curva descendente, que va desde el óvalo superior al óvalo inferior. Y al lado derecho lo hacemos de igual manera. Entonces ahí tenemos una figura básica como para hacer una manzana. Ahora trazamos una línea curva en la parte superior y de ahí sacamos estas dos líneas que sean un poco paralelas la una a la otra y vamos dando forma a nuestra fruta. Recuerden que es un ejercicio que no necesita mucho detalle en este momento. Ahora hacemos una hoja para darle un sentido más estético a nuestro dibujo. Cuando nos equivocamos podemos borrar. Ahora borramos pues los óvalos que fueron guía para hacer nuestro dibujo, ya los podemos borrar porque pues ya cumplieron su función y ya vamos a repintar un poco el contorno de nuestra de nuestra fruta. En este caso una manzana. Y borramos pues cualquier detalle que no nos guste y vamos mejorando pues como ese contorno. Repintamos el contorno en la parte inferior hacemos una línea ondulada como darle un poquito más de forma a nuestra figura, a nuestra fruta. Y vamos repintando la línea donde estemos conforme con ella o estemos a gusto con el dibujo que hemos hecho. Nosotros empezamos a dibujar con líneas suaves es porque si nos equivocamos es fácil de borrar. Ahora trazamos unas líneas verticales, un poco curvas que nos van a dar unos espacios para trabajar lo que es la línea a mano alzada. Este ejercicio básicamente está enfocado en mejorar los trazos cuando uno traza a mano alzada. Pero también si quieres lo puede trabajar con las escuadras apoyado en escuadras. Pero pues el objetivo principal es trabajar mano alzada. Y así logramos unos espacios que luego vamos a intervenir con puro manejo de líneas. Estos espacios los vamos a rellenar con puro manejo de líneas. En este caso empiezo con una serie de líneas como caracoles y vamos llenando pues el espacio que yo quiera. Podemos utilizar diferentes tipos de líneas onduladas, quebradas, podemos hacer círculos, estrellas, líneas verticales, horizontales, etc. Todo lo que tu creatividad te permita. ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento ya estamos terminando prácticamente el ejercicio que nos habíamos propuesto. Estamos terminando aquí esta parte de la hoja. Recuerden ser muy creativos. Cada quien puede intervenir en el dibujo con las líneas que quiera. El ejercicio es más un ejercicio que muestra tu personalidad, tu creatividad. Espero que este ejercicio les haya gustado y nos podamos ver en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!